Por muchos años la gente que caminaba por la calle Atenas en la colonia Juárez se percató de una estructura abandonada. Un edificio totalmente deteriorado que era fácil de ubicar por su diseño. Tal vez no muchos recordarán que en aquel viejo edificio se encontró alguna vez el que quizás fue el centro nocturno más popular y elegante de la Ciudad de México en el siglo XX. El patio. En el año 1938 la Ciudad de México apenas y era una pequeña zona urbana que abarcaba desde el centro hasta algunas colonias aledañas. Realmente apenas estaba en desarrollo y no tenía nada que ver con lo que hoy vemos. Pero a pesar de ello la vida nocturna comenzaba a tomar mayor importancia. Es aquí donde inicia esta historia. Don Vicente Miranda y Conchita Vélez compraron el establecimiento a Emilio Azcárraga Vidaurreta quien era propietario hasta entonces de un modesto pero elegante edificio ubicado en la colonia Juárez sobre la calle de Atenas. Este último lo vendió a la pareja ya que no podía atenderlo debidamente. El edificio que albergó un restaurante y centro de reunión era conocido como el patio andaluz. Don Vicente ya tenía experiencia en la administración de estos espacios pues anteriormente se había hecho de un lugar llamado El Retiro que se ubicaba en la esquina de la calle Valladolid y Oaxaca en la colonia Roma Norte a unos pasos del Toreo de la Condesa. El lugar ofreció por muchos años un sitio elegante de cena y espectáculo de la época. Después de ser adquirido el lugar fue remodelado dándole unos detallados toques a los interiores para finalmente abrir sus puertas en el llamado Día de la Raza el 12 de octubre de 1938. El nombre original fue recortado ahora el lugar sólo se llamaría El Patio. Desde ese día y durante toda su existencia se caracterizó por ser el recinto elegante de entretenimiento. Era un centro nocturno en donde se acudía de etiqueta a presenciar espectáculos en vivo de artistas reconocidos de la época acompañado de una exquisita cena. Un ambiente gastronómico internacional acompañada de espectáculos musicales y shows de alta calidad. Al patio se ingresaba con hasta 300 pesos de la época, un costo alto, pero por lo que ofrecía el lugar, que incluía música en vivo, más aparte la experiencia del lugar y el elegante sitio, realmente era todo un gusto que no cualquiera podía darse en ese tiempo. La elegancia era lo que caracterizaba este sitio. Mientras las mujeres iban con vestidos largos, peinados elegantes, joyas preciosas y abrigos de piel, los hombres iban con un elegante smoking. Apenas y habían pasado nueve años de la apertura del patio, cuando el 15 de mayo de 1947 se realizó en este lugar la primera y la segunda entrega de los premios Ariel, el reconocimiento realizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ambas ediciones de estos premios se llevaron a cabo en el patio, donde el anfitrión Andrés Soler presentaría a los invitados a la premiación. En la primera edición realizada la noche del 15 de mayo, la película La Barranca se llevó 10 premios. En tanto en la segunda edición, la película Enamorada, protagonizada por María Félix y Pedro Armendariz, sería la gran ganadora con un total de 8 premios. A partir de ese momento, algunas premiaciones más se llevaron a cabo en el recinto de la calle Atenas. Y sí, como ya te comenté, el concepto del patio fue cena show, la elegante cena y el ambiente de etiqueta que se vivía cada noche, tenía que estar acompañado de buen ambiente. Entre los artistas más destacados que se presentaron aquí, durante su llamada época de oro, fueron celebridades que deslumbraban en el medio mexicano y extranjero. Artistas y agrupaciones de talla internacional como Sammy Davis Jr., Edith Piaf, Josephine Baker, Charles Trenet, Eddie Fisher, The Platters, Charles Aznavour o Judy Garland. Por otro lado, también destacaron las presentaciones de Sarita Montiel, Lucha Villa, Javier Solís, Pedro Vargas, Agustín Lara, Pedro Infante y la presentación del trío Los Panchos. Personajes de la comedia como Germán Valdés Tintán, Sergio Corona o Juan Verdaguer. Este lugar fue escenario para muchos. El sitio en donde se unía el talento del cine y la música. En una época en donde la vida nocturna estaba dominada por estos centros sociales. En la ciudad existían lugares como el Capri, la Fuente o el Salón Colonia, pero de entre todos ellos, el más destacado siempre fue sin duda el patio. Además, de noches de gala y baile, era usado en ocasiones como salón de fiestas, sala de eventos privados y también se caracterizaba por ofrecer cenas y presentaciones en fechas especiales como en Navidad y fin de año. Esto, por supuesto, y la popularidad que crecía entre sus visitantes hizo que importantes personalidades de México y el extranjero se dieran cita en el recinto de la calle Atenas. Personajes como Diego Rivera, Orson Welles, Manolete, Silverio, Miguel Alemán Valdés y Miguel Alemán Velasco, Cantinflas, Mauricio Garcés, Evangelina Elizondo o María Félix. También fue visitado por Cristian Martel, Johnny Weissmuller y hasta el mismo Walt Disney. Actores, actrices, músicos, empresarios y políticos importantes. Eran solo algunos de los visitantes recurrentes del patio en sus mejores años, desde su apertura hasta los años 60. En algunas ocasiones, este escenario apostó por presentar por primera vez a intérpretes que más tarde lograrían el éxito. Como en 1968, cuando haría su debut en México el cantante Rafael. La administración de El Patio, en sus años de oro, estuvo a cargo de su fundador, el señor Vicente Miranda, pero este falleció durante una visita al desaparecido edificio Corcuera en 1951. Después de eso y tras varios días de duelo, las riendas de El Patio son tomadas por su señora esposa, la señora Conchita Vélez. Pero años más tarde, en 1968, la situación financiera del lugar los orilló a arrendar el sitio. Un error en uno de esos contratos provocaría que en el año 1969, el señor Francisco Aguirre Jiménez, quien fuera fundador y director de Grupo Radio Centro, se apoderaría del centro social. Con esto, se cierra un capítulo de este lugar que muchos consideraron como el mejor. A partir de ese hecho, comenzaría una nueva etapa en el centro nocturno, la cual le daría un giro total a las presentaciones y a la popularidad del inmueble de la colonia Juárez. Esto no acababa ahí. Pronto se presentaría un artista que iniciaría con la nueva etapa de El Patio. Un año después, el 6 de julio de 1970, se presentó por primera vez José José en El Patio. Fue tal el éxito de su estadía en el recinto de la colonia Juárez, que el intérprete de la canción El Triste, lograra presentarse por varias temporadas y en cada una de ellas igual de espectaculares, dejando a sus visitantes con un increíble recuerdo en todas y cada una de estas. En esos años también se presentaron artistas internacionales como Ray Conniff y Rafaela Carra. Además de presentaciones estelares de Angélica María, María Conchita Alonso, Daniela Romo, Lucía Méndez, Camilo Sesto, Chayanne, Rocío Jurado, Yuri, Thalía y Rocío Durcal. Durante esa década y hasta inicios de los 90, las noches en el lugar fueron únicas. Pero sin duda, otra de las tantas noches inolvidables de este recinto fue cuando se presentó Juan Gabriel para interpretar alguno de sus éxitos durante la noche. Lo que garantizaba un lleno total en el patio. Nadie quería perdérselo. Pero con los años, el patio ya no sería el mismo de antes. A pesar de que aún tenía una afluencia considerable y las presentaciones eran aún a la altura del lugar, en sus últimos años y con la nueva administración dejó atrás aquel icónico cine cover show para asemejarse más a un foro de espectáculos o quizás una sala de conciertos. Además, el alto costo que significaba mantenerlo para los dueños y la apuesta por crear otros espacios de espectáculos más amplios y modernos en la ciudad como el ejemplo del Auditorio Nacional que tenía muy poco tiempo de haberse remodelado, fueron posiblemente las causas del cierre del recinto de la calle Atenas, teniendo su última presentación en 1994. O tal vez, un amplio desinterés de los administradores del lugar de aquel momento para ya no invertir en él. Pese a que se especulaba que su cierre sería solo por unos meses, argumentando que sería solo por remodelación y que abriría próximamente, esto al final no fue así. Después de 58 años, concluiría una gran tradición nocturna. Una época en la que muchos acudían para escuchar buena música en vivo. El recinto contó con un aforo para aproximadamente 1.500 personas, pero con algunas modificaciones que se hicieron en 1986, que involucró parte del retiro del escenario principal, pudo tener un cupo máximo de 2.000 visitantes. Desde 1994, el lugar quedó en completo abandono. El letrero ubicado en la parte superior se desgastó rápidamente. Incluso partes del edificio llegaron a caer con el paso del tiempo, ya que este careció de mantenimiento, y la humedad, los diversos sismos y otras causas hicieron que el inmueble fuera deteriorándose. Mientras que la marquesina fue opacándose y dejando atrás sus luminosas letras. Hasta hace algunos años, el edificio se mantuvo en pie, tal vez, no en las mejores condiciones, pero con la esperanza de al menos recuperar el edificio y devolverle la deslumbrante apariencia como en sus mejores años. Pero el patio jamás volvería a abrir. Y las increíbles noches que este lugar presenció, después fueron reemplazadas por un solitario inmueble. Pero su abandono no fue lo único que consumió este lugar. Varios incendios se registraron en su edificio. El más importante de ellos, aquel que quemó gran parte de su marquesina. Desapareciendo por completo su imagen. Su estado fue deplorable. Y no había más que hacer, pese a que muchos años se había hablado de retomar su esplendor. Hoy, todos volvieron a hablar de El Patio. Hoy este lugar fue el centro de atención, como en los años en los que se hablaba mucho de este majestuoso lugar. Todos y cada uno recordaron las buenas noches de espectáculo y música en vivo que presentó este lugar. Los grandes artistas que se presentaron. Los personajes destacados que lo visitaron. ¿Por qué? Se sabe que el terreno donde se encontraba el edificio de El Patio fue vendido a la firma de arquitectos Sordo Madaleno. La misma que pretendía demoler el inmueble para que el predio pasara a ser parte del proyecto inmobiliario Reforma Colón. Pero es durante los trabajos de demolición que la estructura del centro nocturno se venció. Y en cuestión de segundos se vino abajo. Pese a que los trabajos de demolición se estaban llevando a cabo de manera controlada el viejo edificio que permaneció de pie, pero abandonado por 30 años, no soportó más y se derrumbó. Con ello también se iría la historia, la trayectoria, las miles de noches que vivió de luz y fiesta. Hoy todo eso se había terminado. Solo se pudo observar la marquesina y su hermosa fachada totalmente destruida. Las letras El Patio, el que tal vez fue el centro de espectáculos más importante de México, quedaron suspendidas en la parte superior de los escombros como última señal de mantener siempre presente los recuerdos que cada noche albergó este lugar. Donde hoy solo quedaron escombros. Ahora solo quedará en la memoria de muchos de quienes presenciaron la vida nocturna de este centro social o de aquellos que pasaban por la calle Atenas y lo veían a lo lejos. El edificio de El Patio ha desaparecido, pero el recuerdo de las grandes noches que presenció desde 1938 quedarán para siempre. Un especial saludo a los miembros de este canal Fausto Rivadavia, Julio Rodríguez, Ulises Manzano, Ibuki Osirio, Laura SM, Redo Billian, Iván Olquín, Sonic Macedo Muedano, Francisco Orb Martínez, Neo Artur y Eduardo Cortés López. ¿Te gustaría formar parte de esta gran comunidad? Te dejaré la liga en la descripción y a cambio, obtén beneficios interesantes. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.